Ahí tenemos a las lavanderas de Sábado Felices, doña... ¿cómo era que se llama? Elguina y Inguinaldo. Doña Elguina y... y doña Nestarda. Petrona y Petronilda, ahí están. Petrona y Petronilda. Ellas están ahí lavando los cangrejos, pues, hombre, y eso parece que no saben, porque mire cómo agarré el cepillo, parece que nunca lavado nada de niños, vea. Es niño le lavan hasta los pantaloncillos, pero bueno, es niño allá también, hasta la media. Ahí estamos cogiendo el cangrejo, el cangrejo que lo estamos cogiendo y que lo estamos pelando. Sí, señores, esto queda para la historia, esto queda marcado hoy, aquí el 4 de mayo del 2010, el joven Néstor mirando minuciosamente cómo va a lavar el cangrejo. Miren el agua negra que ha salido de estos niños, no del cangrejo, sino de las manos de ellos, porque las tenían muy sucias, miren, 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 sí, las manos de ellas. Miren, ahora están blanquitas, es que eran Petro y Petronilda, y ahora vea, quedaron blanquitas. Ahora la malina. Este ataque.